La cirugía artagnática es la cirugía que mueve los huesos de la cara para conseguir que los dientes encajen de forma perfecta y al mismo tiempo conseguimos que la cara adquiera unas proporciones adecuadas con lo cual mejoramos el aspecto estético facial y dental. La ventaja más importante de la cirugía artagnática es conseguir que los dientes encajen correctamente en los casos en que un tratamiento de ortodoncia no sería suficiente. Al conseguir que los dientes encajen de forma perfecta mejoramos la estética de la sonrisa de forma muy importante pero también vamos a mejorar la masticación y en muchos casos vamos a mejorar los dolores que el paciente pudiera tener a nivel de la articulación temporomandibular. Otra de las ventajas de la cirugía artagnática tan importante como la primera sería que al recolocar los huesos de la cara vamos a conseguir una cara más proporcionada es decir vamos a mejorar de forma importante en muchos casos la estética facial. Aunque pueda parecer lo contrario el posoperatorio de la cirugía artagnática es muy poco doloroso controlándose perfectamente con antiinflamatorios orales. La cirugía artagnática ha evolucionado muchísimo en los últimos años no sólo en la técnica sino que también por medio de la aparición de unos programas de planificación 3D muy sofisticados conseguimos planificaciones muy perfectas lo que acorta tremendamente el tiempo quirúrgico. Eso se traduce en posoperatorios de baja estancia hospitalaria 24-48 horas y una recuperación muy rápida. El periodo de inflamación de la cirugía artagnática viene a durar alrededor de 7 o 10 días y la recuperación dependerá mucho de si hemos operado únicamente uno de los dos maxilares o hemos operado los dos. En caso de que sólo hayamos operado el maxilar superior o el inferior la recuperación para reincorporarse a una vida prácticamente normal oscila entre 15 o 20 días. Si hemos operado los dos maxilares estaríamos hablando de una recuperación para recuperar una vida prácticamente normal en un periodo de alrededor de un mes.